Pues muy malas noticias para Carla Camacho y el Real Madrid femenino y mucha atención porque en este canal os vamos a dar el relevo de Alberto Toril de cara a la próxima temporada. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas por decir algo en este vídeo, bienvenidos a todos. Traemos una muy mala noticia para la sección del Real Madrid femenino antes de ir con el tema del que va a ser el relevo de Alberto Toril de cara a la próxima temporada, eso lo dejaremos para el final del vídeo, pero antes tenemos que ir con Carlita Camacho que se ha lesionado, nueva lesión de cruzado al margen de la de Karoling Wir, segunda lesión de cruzado, malísima suerte y estoy con un hartazgo terrible del periodo de selecciones para nuestros y nuestras futbolistas profesionales. Una auténtica vergüenza. Y sí, hay mala suerte pero también pues este periodo, en fin, genera este tipo de situaciones también por desgracia, ¿no? Desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo para Carla Camacho, para toda la afición madridista que la está apoyando a full en redes sociales y es que es una jugadora además muy querida por la gente de la cual se espera mucho y desde aquí lo dicho, queremos la máxima y pronta recuperación de la mejor manera para que Carla vuelva a jugar con la con la camiseta del Real Madrid al mejor nivel, ¿no? Así que una auténtica faena y otra y otro inconveniente dentro de la plantilla de esta temporada que la verdad a nivel de lesiones pues estamos teniendo, como digo, una una auténtica desgracia de lesiones. Vamos ahora sí con la parte informativa de este vídeo que tiene que ver con ese gran titular que os he dado que es el que sí, a día de hoy es el candidato número uno para ser relevo de Alberto Toril siempre y cuando Alberto Toril obviamente no continúe. Es decir, en este vídeo, para aquellos susceptibles y que quieren manipular lo que se dice, aquí no quiero decir que Alberto Toril no vaya a continuar la próxima temporada. Digo, en el caso de que no continúe, que es una posibilidad real existente, que está encima de la mesa, pueda ser que no continúe, ¿de acuerdo? El Real Madrid tiene un candidato, a día de hoy un candidato, ¿de acuerdo? Aparte de esto os voy a dar un par de añadidos informativos que creo que también son interesantes, pero el titular se lo lleva en este caso esta información. El candidato número uno es David Fernández, entrenador, primer entrenador del Real Madrid femenino B, que obviamente es un conocedor obvio de la cantera del Real Madrid femenino y es ahora mismo, insisto, David Fernández, que por cierto está haciendo una magnífica temporada con el Real Madrid B, el candidato número uno para sustituir a Toril. Porque os quiero poner en contexto, la situación es la siguiente, esto ya el año pasado hubo síntomas y visos de que pudiera haber cambios dentro del organigrama estructural en materia de técnicos dentro de la cantera del Real Madrid y dentro de la sección femenina. Ya os digo que Raúl lo tiene negro para continuar la próxima temporada, es muy poco probable, muy poco probable, poquísimo probable, que Raúl González Blanco continúe como entrenador del Castilla la próxima temporada. Por otra parte Arbeloa sería el candidato número uno para ser el sustituto de Raúl González Blanco. Y Alberto Toril diréis, ¿y qué pasa entonces Quique si Toril no continúa con la sección femenina? ¿Se desvincula del Real Madrid? Pues a mí me comentan que pasaría a ser entrenador de otro equipo de cantera del Real Madrid, no me especifican cuál. Trabajaría dentro de la cantera, estaría dentro de organigrama cantera Real Madrid. ¿Vale? Sin especificar, a día de hoy sin especificar. David Fernández, candidato número uno ahora mismo para ser el relevo de Alberto Toril de cara a la próxima temporada, siempre y cuando no continúe. Hombre, es lo que quiero decir. Al final, si las cosas terminan muy bien, pues a lo mejor se apuesta por la continuidad de Toril. Pero, como no se tiene claro esto, pues ya hay candidatos encima de la mesa. Alguno dirá, menuda falta de respeto trabajar en candidatos cuando Toril está entrenando al Real Madrid. Pues bienvenidos al fútbol profesional de primer nivel, porque todos los clubes deben tener alternativas al entrenador. Más que nada por si pasa cualquier cosa. El club no puede estar supeditado a un solo nombre. Una cosa es que esté ahí, esté trabajando. Vamos a ver qué pasa. Pero el Real Madrid tiene que trabajar a largo plazo. Y tiene que tener opciones en caso de que, por lo que sea, Toril no encaje de cara a la próxima temporada. Es información. David Fernández. Y aparte de esto, añadimos dos cosas. Una en forma de confirmación, otra en forma de... Otra en forma de novedad. Perdón, que me quedo sin voz. La primera, lo de Kenti Robles. Confirmado. No va a continuar la próxima temporada. Si alguien tenía alguna duda, Kenti no va a continuar. Y la otra, y que hay interrelación quizás, ¿no? Puede ser. Noe Bejarano, jugadora del Real Madrid B. Candidata clara a subir al primer equipo la próxima temporada. Candidata para el club, para la secretaría, para subir. Ahora mismo, Noe Bejarano, ex del Betis. Ya sabéis, una de las jugadoras importantes del Real Madrid B. Ahora mismo, candidata para jugar en el primer equipo la próxima temporada. Eso es lo que os traigo a nivel informativo en este vídeo de Madridismo al día hoy, 30 de octubre. Como siempre digo, las informaciones, evidentemente aquí son cristalinas, pulcras, transparentes y, decimos, tal cual son las cosas. Veremos cómo evoluciona. Pero la realidad es esta día de hoy. David Fernández, candidato número uno para sustituir a Toril. Por otra parte, Kenti no continúa. Algo que ya os comentamos y que me confirman. Y que Noe Bejarano, hablando de la línea defensiva, estaría dentro del primer equipo de cara a la próxima temporada. Está convenciendo mucho. Y además, se está mirando mucho el Real Madrid también. O sea, en general. Pero en este caso, concretamente con Noe Bejarano, de cara a la próxima temporada, primer equipo. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece todo esto que os estamos comentando? Bien, mal, regular. Dadme, como siempre, vuestra opinión. Eso sí, como siempre digo, es del respeto porque yo soy de bloqueo fácil. Es algo que no gusta a la gente. Tengo yo por ahí un tío que me está diciendo que comento mucho las cosas y tal. No sé qué. Yo soy fotosensible, empatizo mucho con las causas. Cada día un poquito menos, por suerte. Cada día un poquito menos, por mi bienestar. Pero es lo que hay, amigos. En fin, me gustaría vuestra opinión, como siempre, al respecto. Y nos vemos en este típico canal madridista. ¡Chao, chao!